Hola, bienvenidos a un video más de mi canal. Hoy estoy en mi estudio y te voy a enseñar cómo conservar animales muertos. Esta culebra desgraciadamente me la encontré muerta. Es inofensiva y en algún momento le puede servir a alguien para estudiar su morfología o algo de ella, ya que en mi ciudad hay una facultad de biología. Pues bueno, lo que vamos a necesitar es alcohol al 70%, un bote de vidrio hermético, que cierre hermético y un poco de plástico para apoyar el cierre, para sellar mejor. Lo que vamos a hacer en el frasco limpio, tiene que estar limpio, por ejemplo, este es de café. Ya lo limpie muy bien para que no vaya a quedar restos de café y nos puedan dañar el color de nuestro ejemplar. Lo vamos a poner adentro y simplemente vamos a añadir el alcohol hasta cubrir nuestro organismo. Queda un poquito, lo voy a echar todo de una vez. Para los insectos e invertebrados como los cien pies, mil pies, ocupas formola al 10% y ya, es todo lo que tienes que hacer. Ya quedó nuestro animal fijado. Ahí lo pueden ver. Si te sirvió el video, suscríbete al canal. También tengo videos de cómo limpiarlos y explorando, buscándolos vivos. También esta serpiente fue una que grabé, bueno, esta no, esta especie fue una que grabé en mi primer video. Aquí te lo voy a poner. Espero que les haya gustado. Gracias.